Trato de borrarla de mi pensamiento Es imposible no vivir entre sus piernas Y le confieso que encima quiero tenerla Me pone grave, no se imagina La mil y una posiciones que le haría Si no sabía, me pone grave No se imagina La mil y una posiciones que le haría Entrando por la puerta te desnudaría, bebé Estoy pegado al teléfono No me canso de mirar tu foto Subí tu pose en ropa interior Y le di zoom pa' ligarte un poco Sé que tú tienes las mismas ganas Que yo, baby, te quiero en mi cama Y no lo dejemos pa' mañana Esta noche nos comemos Tú no eres mía, pero llama cuando quieres Y lo bien que me sabes Yo te contesto porque sé que me conviene Baby, eso tú lo sabes Tú no eres mía, pero llama cuando quieres Y yo siempre estoy puesto Baby, eso tú lo sabes Me pone grave No se imagina La mil y una posiciones que le haría Entrando por la puerta te desnudaría, bebé Sin perder el tiempo te quito la ropa Baby, porque cuando toca, toca Cierro puerta y contra la pared Llevo como un mes Esperando el día pa' comerte En un, dos, tres, pero en cuatro Que empiece el pacto De la sala al cuarto Te gusta el roleplay de que te rapto Lo que sea en ti yo me lo gasto Pero solo pide contacto Dame por casco Tú no eres mía, pero llama cuando quieres Y lo bien que me sabes Yo te contesto porque sé que me conviene Baby, eso tú lo sabes Tú no eres mía, pero llama cuando quieres Y yo siempre estoy puesto Baby, eso tú lo sabes Me pone grave No se imagina La mil y una posiciones que le haría Si no sabía Me pone grave No se imagina La mil y una posiciones que le haría Entrando por la puerta te desnudaría, bebé Grisiel Ángel Joe King Mora Emil Duars Entertainment Let's go